Todos sabemos de dónde viene Remo, que le pasaron cosas terribles. Y aún así, llegó a lo más alto. Está llegando un caballo de Japón. Nos salió un millón más traslados. Se viene el día del Gran Premio y hay que tomar medidas. Eso es tener que correr sobrio, campeón. Dicen que te estás tomando la falopa de los caballos. Se acabaron los buenos tiempos, Remo. Si no ganas, te van a matar. No me van a hacer nada. Les hago ganar plata. Yo les hago ganar plata. Tú eres un cachivache. ¿Qué tengo que hacer para que me sigas amando? Morir y nacer de nuevo. Bueno. Esta noche del Remo Manfredini, te va a hacer todo Manfredini. Vuelan hacia la historia, Manfredini. Tengo que serte sincera. Sus lesiones no son compatibles con la vida. Estamos haciendo circular este identiquito. Lo vamos a encontrar. Tiene toda la matufia buscándote. Tenés que desaparecer. ¿Por qué entraron a mi casa? Remo se mandó muchas cagadas. 150, 70, 200, 200, 220. Era un buen muchacho. Hay que volver a la violencia. Balizas con parabrisas.